Asambleísta Rodrigo Collahuas. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. Me voy a centrar sobre y ante todo en el artículo 41, en el literal K. Previo a esto voy a hacer una especie de antecedentes. Bueno, primero, en este artículo 41, se plantea articular su gestión, en este caso de los gobiernos autónomos provinciales, con el gobierno nacional, los GATS y los actores sociales, a fin de alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de las competencias y de la planificación correspondiente. Si ustedes recuerdan, antes de 1998, los GATS, en este caso las juntas parroquiales, eran una especie de directiva de las parroquias que ayudaban a gestionar, articular las propuestas de esa parroquia para que éstas sean llevadas, sean a los municipios, sean a los consejos provinciales o sea al gobierno nacional, para de esta manera apoyar e impulsar el desarrollo de la parroquia. Luego, en 1998, ante la fuerza que iban teniendo las juntas parroquiales, en 1998 se logra crear, mejor dicho, se logra aprobar en la Constitución, impulsada a través de la Asamblea Nacional, que en ese entonces no tenía el nombre de constituyente, sino Asamblea Nacional, se logra aprobar, ¿no es cierto?, las juntas parroquiales como un nivel de gobierno. Pero obviamente nació esta sin presupuesto, no había ley y además no tenían las competencias claras. En este sentido, se logró dar un salto mayor con respecto a antes, pero sin embargo nació sin pies y sin brazos. De igual forma, con respecto a los municipios, en los años 1990, 1988, se planteaba que los municipios era la casa o el edificio donde estaba el alcalde o el presidente del consejo cantonal, también que teníamos en algunos cantones, y se pensaba que ese era el municipio. Y es justamente desde los actores sociales, desde los actores comunitarios, comunitarios, de los cantones, de las parroquias, que se va atendiendo un nuevo concepto de lo que es un municipio. Y que el municipio viene a ser, no solamente ese edificio que estaba ahí, que se concebía así como el municipio, sino que era ese territorio, era la gente, era los cerros, era en definitiva un todo, incluido la cultura. Esos saltos que se comenzó a dar, vinieron no desde el alcalde, no vinieron desde el prefecto, no vinieron desde diputados en ese entonces, sino que vinieron desde los actores sociales. Y eso creo que es fundamental. En la Constitución nos dice, el poder, ¿no es cierto?, la soberanía radica en el pueblo. Y justamente todos los cambios que ahora se operaron en la Constitución del 2008, nacieron de esas juntas parroquiales, de esas comunidades, de esos actores sociales in situ, sean de Cayambe, sean de Guamote, sean de Cotopaxi, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿no es cierto?, de igual forma eran los consejos provinciales, y cada uno pues con distintas funciones, con distintos ámbitos de acción, los consejos provinciales, los municipios, daban las escuelas, daban los centros de salud, pero obviamente hacían infraestructura, pero no tenían los profesores, o no habían, en este caso, los médicos. Alguien decía hace un momento que será eso revolución, justamente ahora se da un salto revolucionario de cambio, porque en la Constitución del 2008, a diferencia de 1998, que recuerdo por ahí un alcalde de Guayaquil, que ahora está yendo a la reelección, planteaba que la plurinacionalidad quería reconocerla de manera antropológica, y cuando se le preguntó qué era eso de la plurinacionalidad de manera antropológica, no se entendía ni pudo explicar. Ahora, hemos dado un salto el hecho de que como en la Constitución se reconoce las circunscripciones, y este es un salto fundamental, pero ahora las comunidades, los pueblos y nacionalidades han visto y están impulsando procesos de participación a través de las juntas parroquiales, a través de los municipios, a través de, en este caso, de los consejos provinciales, los gobiernos autónomos provinciales, o asambleístas, etcétera, etcétera. Es decir, hemos dado un cambio, una revolución. Pero además, en el 2008, además, si en el 2008 se logra, ¿no es cierto?, que sea, todos estos niveles de gobierno, juntas parroquiales, municipios y gobiernos autónomos provinciales, sea un ente articulado, y esto, obviamente, se logra concretar en lo que es el cotado. Siendo los actores sociales elementos fundamentales que han impulsado este proceso, no solamente a nivel de gobiernos locales, sino también a nivel de la política nacional, nosotros pensamos que se debe impulsar un proceso de fortalecimiento de esos sectores, de esos actores sociales. Y de ahí nos parece, y hago la propuesta por el compañero ponente, que luego de lo que, luego de, que en el artículo 41, se ponga un punto seguido, ¿no es cierto?, de lo que dice en el marco de las competencias y de la planificación correspondiente. Punto. El GAD provincial fomentará el fortalecimiento de los actores sociales provinciales. ¿Esto por qué? Ya lo he ido explicando, porque justamente los actores sociales, los movimientos sociales, los gobiernos comunitarios, las comunidades, los recintos, los anejos, ha sido el eje fundamental para impulsar los procesos de cambio, realizar las propuestas y que ahora ya están en la Constitución. Finalmente, quisiera decir que lo que estamos viviendo ahora es un mejoramiento de ese, en este caso del COTAD, que obviamente, ¿no es cierto?, como toda ley y como todo acto de ser humano, todo es perfectible y en este caso podemos estar avanzando en ese fortalecimiento de esos actores sociales, de esos movimientos sociales que han sido el motor, el eje de las propuestas y de cambios. Gracias, compañera presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias!